¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven para acá! ¡Enanita! ¡Muy bien! ¡Y tú, la grandullona! ¡Tú para acá! ¡A ver! ¿Con quién empezamos? ¿Por ti? ¡No! ¡Con la enanita! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos ahí bien! y tú ahora y tú, a ver, tú qué tal bueno, eso ha sido ya y tú, a ver, tú 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 y tú, a ver, tú